Antes de comenzar con el video mis panillas, aquí les dejo el grupo de Silent Men, esta página carga CPs a mitad de precio, la página es 100% confiable por mi, así que no se preocupen, y pues bueno, abajo les dejo todos los links para que se metan a sus páginas, así que carga tus CPs con Silent Men. Que tal amigos, yo soy el Chaka, bienvenidos a otro video suculento, maravilloso, esquecito, sensacional, bastante chido, bastante bueno mis compañeros, amigos aquí les tenemos 80 CPs de forma Gratulation, así es, aquí les tenemos CPs de forma gratuita, no solamente eso amigos, también tenemos el tema de las legendarias de forma Gratulation también, tenemos la Faro, tenemos la Manon War que le está dando Activision de una forma descarada, mis panillas, chaquetillas, Y pues bueno amigos, tenemos información de la buena, información de la chida, para que no se vayan a perder este gran videazo, así que bueno mi chaquita, ahora si vamos a comenzar con el videito. Ahora si viene lo chido. Que tal amigos, comencemos con la Faro legendaria y la Manon War con la skin de Dream Cristal, estas armas son de forma permanente y las sacaron en un evento para China, y bueno si hacemos contra de todas las armas legendarias que han sacado en China, ya son más de 3 armas legendarias permanentes. Estos eventos en China son completamente gratis, y todos los usuarios dentro de esta versión pueden conseguirlas muy fácilmente. Por otra parte, en la versión global no tenemos nada gratis de esta magnitud, es una pena por parte de Activision que nos siga tratando de esta manera. Pero bueno amigos, en pantalla les pasaré el evento que llegó en China, y puedan ver como obtienen legendarias gratis y permanentes por completar un evento muy simple. Sin duda, esto me hace enojar, pero esperamos que en la temporada 3, Activision saque la primera legendaria para la versión global. Pero bueno amigos, díganme que opinan de este tema, comenten abajo ya que es muy importante su opinión. Así que vamos a lo siguiente el videito. Los siguientes amigos, son 80 CPs para las primeras 5 personas que me sigan en Twitch. Estaré sacando captura de quienes llegan primero y así darle los 80 CPs. Solo tienes que seguirme en la plataforma morada y listo. Tenemos pases de batalla y mucho más en la plataforma. También hacemos tornos de CPs y mucho más. El link de mi canal de Twitch se los dejaré abajo para que puedan entrar y seguirme. Así que hazlo ahora porque las personas son muy rápidas y puedes perder esta gran oportunidad. Pero bueno amigos, participen y ganen. Así que vamos a lo siguiente el videito. Ya para finalizar bros, les dejaré un trailer muy bueno que sacó Cosmobile por la mañana. Y bueno, de momento hay poca información, así que bueno, yo con esto me despido. Ya saben, suscríbanse en el canal, dejen su like, compartan el video. Yo soy el Chaquita. Hasta la vista se lo lava, nos vemos. Adiós. Aquí, me voy a enseñar cómo podemos ganar este próximo partido. El primer objetivo es aquí. Es va a ser muy hot, así que se prepara. Seguro a set a trip line. El enemigo no es probablemente a la flanquilla y eso te va a ir a buscar. Lleva a stun grenade y clear out the room. No olvides que cheque los corners. Lleva a la parte de la parte de abajo y establece la dominación. ¡YES! ¡Sí! No es tan difícil. Lleva a la parte de la ciudad. Los niños nunca van a parar. Los niños no quieren mirar. ¡Suscríbete!